Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. En los próximos días iniciarán la entrega de las raciones de alimentos por parte del Consejo Municipal, pero esta próxima semana se le dará a las personas afectadas por la tormenta en Aldea El Chahuite, además le estarán dando láminas. Así lo dijo Alfredo Sandoval, alcalde municipal de Jalapa. Voy a contar que en primer lugar no es el alcalde, es el Consejo Municipal. Me gusta aclarar esto porque es la verdad. A través del Consejo se dio el consenso de comprar 10.000 raciones de alimentos. En este proceso no solo yo ni la oficina de la mujer, es la encargada de lo que aquí le dimos participación al Consejo. Se le dijo al Consejo que nos ayudara también a proporcionar un nombre, a buscar gente necesitada, que ellos mismos también unas ciertas cantidades, para que no se mire. En primer lugar, que no se mire que yo estoy politizando la ayuda. En segundo lugar, es que entre más trabajemos en este sistema, yo creo que vamos a llegar donde verdaderamente se necesita la ayuda. Ya se compraron 10.000 raciones, ya están las 5.000 raciones, ya están ahí en el estadio. Esta es la premisa que les estoy dando. Están las 5.000 raciones en el estadio. Solo estamos esperando que se llenen los formularios, son tres formularios, y luego se va a repartir a través de la oficina de la mujer. ¿En el salón doctor Ruma es donde están acumulando? Ahí está, así es. ¿Para cuándo consideran que...? Al nomás comenzar a traernos la información, así se va a ir entregando para que no haya aglomeración. De igual manera, estamos trabajando alrededor de 12.014 raciones, pero esto es con el gobierno. De la misma manera, los involucré a mi consejo para que ellos me aportaran también nombres. Además de eso, estamos trabajando como con 30 personas, 23 personas de la oficina de la mujer, que también los vamos a sacar para darle mayor fluidez a este tema. Ya se convocaron a los cocodes, ya se convocaron a los cocodes y a otros líderes que hay de las regiones para que vengan y comenzar a trabajar este tema. Le quería que a través de lo que es el consejo y la oficina de la mujer, fue la señora Dayana, también fue el señor José Jorge, de la misma manera, y todo el consejo fueron al Chahuite. Tuvimos un problema ahí, yo vi algunas noticias donde ustedes ya se compraron, les quiero decir que ya se compraron las láminas para 17 personas y que la próxima semana se están entregando y a la vez también a estas personas se les va a estar dando su bolsa. Ya que me hizo la pregunta, se les va a estar su bolsa de alimentos también a estas 17 personas que sufrieron este percance y que están ahorita a la interferia.